Cuando pensamos que Lionel Messi había conquistado absolutamente todo lo que un jugador de fútbol puede lograr, apareció un nuevo reto, un último premio que consagraría al argentino como el mejor jugador de su generación. Pero ¿qué diablos es el Super Balón de Oro? ¿Y qué tiene que hacer la pulga para poder conseguir la última pieza del rompecabezas? Las redes sociales están inundadas de este tema, pero ¿qué es este Super Balón de Oro y de dónde salió? Bueno, se trata de un premio que otorga la revista francesa France Football, la misma que entrega el Balón de Oro, premio que Lionel Messi ha ganado ya 7 veces a lo largo de su carrera, como ustedes sabrán. Para esta edición el premio se entregará en junio, después de que termine la Champions y se sumarán los logros individuales y colectivos de los jugadores para decidir al ganador. Y todo parece indicar que Lionel Messi seguirá grabando con letras doradas su nombre en la historia del fútbol, porque tras conquistar el Mundial con Argentina, parte como amplio favorito para conquistar su octavo Balón de Oro en el 2023. Podría decirse que el Super Balón de Oro es el premio más prestigioso y exclusivo que se ha entregado nunca en la historia del fútbol. Esto porque se ha entregado una sola vez a lo largo de la historia, o sea que un solo jugador lo ha ganado en todos los tiempos. Ni Pelé, ni Ronaldo, ni Cristiano, ni Maradona. El único jugador que ha levantado el Super Balón de Oro es Alfredo Di Stéfano, la leyenda del Real Madrid. Y en aquel tiempo logró vencer a Johan Cruyff y Michel Platini que completaron la terna final. Este Super Balón de Oro sirvió para premiar la impresionante trayectoria de la saeta rubia como le apodaban a Don Alfredo. El argentino ganó dos Balones de Oro, 57 y 59, anotó 694 goles, 5 trofeos de la Copa de Europa, 8 ligas de España, una Copa del Rey, una Copa América y una Copa Intercontinental, entre otros logros. Que recordemos que hasta 1995 el Balón de Oro solo se le entregaba a jugadores europeos. Y sí, Di Stéfano era argentino pero naturalizado español. Entonces ni Pelé, ni Maradona nunca pudieron ganar un Balón de Oro. Entonces se quedaron sin competir por el Super Balón de Oro. El motivo por el cual otras grandes leyendas del fútbol no lo han levantado es porque se trata de un premio que solo se entregó en 1989 para premiar al mejor jugador de los anteriores 30 años. Justamente coincidió con el aniversario número 30 de la revista que se fundó en 1959. Eso quiere decir que el siguiente premio se debió haber entregado en 2019, pero no fue así. France Football no lo entregó por segunda vez. En redes sociales se está hablando mucho sobre que France Football debería entregar el premio nuevamente y así reconocer a Lionel Messi que acaba de conquistar el Mundial con Argentina. Y el rumor que aún no está confirmado es que France Football entregaría la segunda versión del Super Balón de Oro en 2029 y de esa forma poder elegir al mejor jugador de los últimos 40 años. Hay que esperar para conocer si France Football confirma la entrega del premio definitivo. En su única entrega en 1989, el requisito para poder competir por él era que el jugador hubiera ganado al menos un Balón de Oro durante su carrera. El ganador se eligió con votos de los electores, un jurado especialistas y antiguos campeones del Balón de Oro. Para una posible entrega en 2029 serían muchos los jugadores talentosos que competirían por ganarlo, ya que se tomaría en cuenta desde el año de 1990. En los noventas hubo jugadores espectaculares, pero que cumplan con los requisitos de haber ganado un Balón de Oro tenemos al gran Ronaldo Nazario y a la elegancia en persona sin Edín Zidane. Para la década siguiente pudimos disfrutar de Luis Figo, Ronaldinho o Kaká. Y en 2008 y 2009 inició el gran duelo de nuestras vidas, el de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ese que nos enamoró de este deporte y que tendrá en el Super Balón de Oro su último y definitivo enfrentamiento. Pero ojo, porque durante esta década también disfrutaremos de grandes jugadores. Habrá que ver hasta dónde llegan Erling Haaland, Kylian Mbappé y los que apenas conoceremos de aquí al 2029. La realidad es que Lionel Messi parte como favorito, ya que al ser una evolución del Balón de Oro, es el argentino que tiene más que nadie, con 7 y como mencionamos previamente en el video, va camino a lograr su octavo galardón. La verdad es que es un premio con un prestigio distinto, casi de puro llamarse Super Balón de Oro se trata distinto. Pero si le sumamos que es algo que se entrega literalmente a un solo jugador en toda una generación, pues sin duda es algo más que atractivo para el jugador que se lo termine llevando. Aunque hay que decirlo gambeteros, la vez pasada eso de que ni Pelé ni Maradona pudieran ganarlo, pues le quiso bastante prestigio el premio. Aunque en esta ocasión, ya con la igualdad de condiciones, podría ser algo distinto. ¿Qué opinas gambetero? ¿Crees que Messi merece este prestigioso premio para conmemorar su gran carrera?